Y yo en mi vida había murmurado Y yo en mi vida había Había murmurado Y lo único que había dicho Yo ve que tú eres muy bold Y a la tierra y a la casa de Madrid Ale, ale, ale ¿Qué hay? Son como el aire Y el aire como los sueños Soñaba que me quería Y que me vino solo Me sueño Ale Ale A ver De largo y no mira Pasan Ale 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 De largo y no mira Corazón por la boca que 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 tenés para mí desfau ¡Ale! 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 ¡Arena! ¡Ale! ¡Ale! ¡Bresito Jesús mío! ¡Con la capa feictó en él! ¡El huerto la borrará en TV! ¡Ale! 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 Mi calle sol está aclarada en el último rincón, en el número tres. Que bueno no se buena, con mi madre la gravila y mi papayito.